SONTI TIEMPOS DIFÍCILES CUIDADO CON EL PERRON Cuadro en mi bemol, un muy bello tema de un músico mendocino que tiene mucha sensibilidad, mucho talento, toda una historia de vida. Mucho tiempo en Estados Unidos, mucho tiempo en giras, por distintos lugares de nuestro país, con muchas cosas para contar. El gusto de recibir en la cucha televisiva del Bobby a Javier Cassetti. Javier, bienvenido. Buenas noches. Te invitamos con un trago. Salud. Salud, hermano. Muchas gracias por el comité. Bueno, ¿cómo empezó tu historia con la música? Mi historia con la música se remonta a los años 80, cuando de, bueno, de teenager, viste, quería conocer el mundo. Y en esa época era jugador de rugby. Tenía unos contactos en Francia a través de un intercambio y fui a jugar al Toulouse, a Francia. Cuando terminamos la gira, la temporada, perdón, empecé a recorrer, yo quería conocer Europa y quedarme en Europa. Y tenía mi maravillosa quena en el bolsillo, que era el único instrumento que tocaba en esa época, totalmente amateur. Pero con el conocimiento de mis amigos me dijeron, mira, con la quena podés ganar más dinero que con cualquier trabajo. Y así fue. Empecé tocando la quena en las plazas, con dos o tres temas. Y, bueno, me fue tan bien que estuvimos más de un año, conocí el 90% de Europa, recorriendo a dedo y tocando, viviendo de ese maravilloso instrumento, que fue la quena. ¿Y qué edad tenías? 21 años. Esperé los 21 años para poder salir del país, porque en esa época tenías que ser mayor de 21. O estar casado, emancipado. Pero ya tenías un espíritu aventurero, hay una suerte de valentía también para tocar esa cuerda, ¿no? Sí, 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 totalmente. Porque me fui solo, con 200 pesos en el bolsillo, con un amigo, y no eran las épocas de ahora. En esas épocas había teléfono, que era muy difícil acceder a una comunicación de larga distancia. No había celulares, no había internet, era irse muy lejos. Eran 20.000 kilómetros y la familia, olvidarla. Pero bueno, ese espíritu aventurero y de guerrero que me dio mi formación rugística me hizo llegar ahí. ¿Y qué experiencia en la piel, te pregunto, caseramente, físicamente, en este asunto de tocar en las plazas, en las calles? Entonces, estás hablando del corazón del primer mundo, de Europa. ¿Qué sensibilidad hay? ¿Qué observación? Mirá, yo descubrí otra persona en mí. Descubrí el músico. Descubrí... Yo tuve un abuelo, un bisabuelo. Mi bisabuelo llegó de Italia con su cuarteto. Él tocaba flauta traversa, bandoleón... Perdón, cello con trabajo y violín. Y yo no sabía eso. Y descubrí mi músico interior. Y descubrí una conexión con la gente que tampoco la conocía. Porque decía miércoles. Toqué una canción y algo pasaba, que la gente se paraba, que la gente me preguntaba. Me venía a invitar a sus casas a comer. Te estoy hablando, año 81, cuando los conocimientos de Argentina eran mínimos. No había información. Acá estábamos saliendo del proceso y no había información. Y la gente, a través de la música, se conectaba conmigo. Y yo logré cosas en Alemania, en Munich, en Francia, en España, en todos lados, que nunca lo soñé ni lo imaginé a través de la música. Fue este instrumento que es la quena, es maravillosa. Fue la conexión entre mi ser interior y el mundo. ¿Y cómo aprendiste a tocar la quena? Aprendí de oído. Porque yo era fanático de Marcama. Iba a ver a todos los conciertos. Entonces, bueno, un día vi una y me compré una quena y empecé a tocar. Es más, cuando tocaba dos, tres canciones. Tocaba un temita, por supuesto, de los que tocaba Marcama en esa época. Como esto. Una cosita, sí. Claro. Hace años que no toco ese tema. Pecando un salto, Javier. A ver, ¿por qué uno pinza Javier Cassetti y asocia automáticamente con el saxo? Y eso tiene un motivo. Cuando mi historia... Yo vuelvo de Europa, estudio un año en la escuela de música. Rápidamente Marcama da un curso de aerófonos. Te lo voy a resumir. Yo hago ese curso de aerófonos. Cuando termina el curso, al tiempo me va a buscar Eduardo Caranza, que era el arreglador de Marcama de esa época. Y me dice, mirá, yo voy a separarme del grupo, voy a formar mi propio trabajo y voy a grabar con Ito Nevia. Y quiero que vos seas, si te gusta, encargado de los vientos. Porque me encantó la energía que vos tenés, que tuviste en la escuela. Era cuando él me había preparado en Sikus y él daba la parte en el curso de Sikus y Kena. Y se imaginaba, para mí, yo que era un fanático de él, era como si John Lennon viniera a tu casa y te tocara la puerta y te dice, venía a tocar con los Beatles. Era lo mismo, porque Marcama era grandioso. Yo me acuerdo que llegamos a Buenos Aires, caminábamos por la calle Corrientes y al flaco le pedían autógrafo. Y lo conocía todo el mundo. Era increíble. Y bueno, grabamos ese tema, ese disco que se llamó Adelante Brilla el Sol, fue el primer disco de él como solista. Y yo me quedé con él trabajando en la banda y bueno, estuve por todos los festivales del país. Me acuerdo que fuimos a grabar en un Fiat, en un Doye 1500 que tenía el flaco, Mario Matar, Ferraresi, Ferra que está ahora en México, componiendo para grandes músicos allá, el Marito que es lo más grande que tenemos. Y Jorge Hernáez en Contrabajo. Y yo en Los Vientos. Y allá que partimos, fue toda una aventura. Y así fue mi inicio profesional de la música. Sin quererlo, me llegué a un lugar donde nunca me imaginé. Y cuando termina eso, me largo como solista. Empecé a hacer cosas como solista. Terminé esa etapa, ya estaba maduro, tenía mucha experiencia en producción, había caminado con el Eduardo, cosas importantes, lugares muy grandes. Tocamos en el primer americanto acá, que eran, me acuerdo, no sé, 80.000 personas. Era un mar de cabezas, que era una energía terrible. Una cosa, un feedback que nunca más me pude bajar del escenario. Y en mi vida, siendo casi contador, había terminado de cursar, me faltaban dos materias, nunca las rendí. Así era música. Y esa primera etapa como solista, con aerófanos. Claro, con aerófanos. Aerófanos, sí. Exactamente. Y bueno, después tengo varias propuestas, pero decido buscar un músico profesional, que se quisiera ser profesional como yo. No semi-profesional. Hasta que encuentro a Julio Maciotti. Sí, que está aquí con vos, Ismael. Julio Maciotti, mi hermano. Con él formamos el dúo 2 de la medianoche. Y bueno, mirá lo que me decías vos. Vos le diste, abriste, lo sacaste del banco. Y sí, yo lo saqué del banco, porque él trabajaba en el banco y él me decía, mirá, yo no produzco, yo voy a tocar y no tengo tiempo. Vos no te preocupes, le digo, yo te voy a sacar a tocar, yo voy a hacer los contratos. Y cuando fuimos a ensayar, él tenía unas composiciones maravillosas. Y yo le puse las quenas, los moxeños, los saxos. Y salió una cosa increíble para la época, una fusión muy rara, donde los temas de él eran maravillosos, más dos o tres cosas que había metido yo. Y tuvimos mucho éxito porque el proyecto era muy bueno y era muy diferente, además. Tocamos en todo el país, tocamos en Chile, tocamos en Paraguay. Bueno, hicimos en dos años más de 300 presentaciones. Hasta que grabamos el disco y como la buena gente lo presentamos en el teatro. Terminó en diciembre esa temporada y él se fue a vivir, se instaló en Buenos Aires. Yo me quedo acá. Y ahí terminó el dúo. Ahí terminó. Javier, tenemos mucho para charlar. Nos encanta escucharte tu historia y nos encanta escucharte tocando tu música o la música de grandes del saxo. Por ejemplo, intuyo que estamos cerca del primer bloque, de cerrar el primer bloque. ¿Qué nos tocarías con el saxo? ¿Saxo alto, saxo tenor? Saxo alto, alto, alto. Sí, también tocó el soprano, que no lo traigo en este momento. Y tocaba el tenor, pero a modo de transporte es muy grande, son muchas cosas, entonces para viajar es muy incómodo el estuche. Porque bueno, los aviones siempre los llevo conmigo, ¿entendés? Y bueno, por eso lo dejé, no hay que ir más a este y al soprano que son más transportables. ¿Y qué tocarías ahora? A ver, voy a tocar un tema que es Europa. Un tema que lo conocí por Héctor Fernández Leal, que me convocó un par de veces a trabajar en vivo en sus shows con él. Cuando él hacía espectáculos, era su tema de cabecera. Y después andando por el mundo, como este es un tema de Santana, que lo hizo famoso Barbieri. Que todo el mundo piensa que es el gato. Exactamente. Y como saxofonista argentino, en Estados Unidos y en Europa me decían, eh, tocate el tema del gato. Y ese es un tema bellísimo. Entonces voy a hacer un pedacito de Europa. Vale. 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 Javier Cacetti de esta noche, en nuestro Cuidado con el Perro, dicen que Carlos Santana ni se molestó con el éxito del gato Barbieri a través de Europa. Y no se molestó por los derechos de autor. O sea, no le importaba que la gente pensara que fuera que del gato Barbieri a través de la vida, cuando en realidad era de Carlos Santana. Y de hecho hay una versión entre los dos que... Sí, qué maravilloso. Hay que agarrarse. Si te parece, si te quedas ahí, aquí, en Canal 30, Televisión Digital Abierta, en Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos charlando con Javier Cacetti. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Un placer. Una alegría, una calentura, una reflexión, un derrape, una ternura, un recuerdo. Un tributo, una pérdida, un encuentro, un amor. La vida. Está bueno estar juntos. Bien, Javier Cacetti con nosotros esta noche. Bueno, quedó ahí en el aire esta identificación de tu nombre con el saxo. Contanos un poco de eso. Bueno, porque en la actualidad, cuando yo... O sea, antes de irme a Europa, en el año... Perdón, en Estados Unidos, en el año 99, yo compongo El Mendocino. Saco este disco que está acá, que tienes ahí, que es de folclore. Yo estaba con los grupos del folclore joven de la época. Yo empecé con Soledad, con Los Nocheros, Javier Cacetti, Giacopini. Empezamos nosotros en una selección que hizo un caballero que sacó, que era Moneta en su época, manejaba el espectáculo Argentina en Mendoza y sacó los mejores, hizo selección en todas las provincias de grupos jóvenes. Y por Mendoza salimos nosotros, Giacopini, los herederos del canto y Ido. Andrés Giacopini. Andrés Giacopini, los tres. Después de una selección que estuvimos en Buenos Aires, en la finca de él, con Horacio Baraní. Y bueno, siempre venían, durante toda la semana tocábamos y bueno, ellos iban, Moneta y dos o tres folcloristas consagrados elegían los grupos. Ahí empezó con el folclore. Y después de hacer todas esas giras por todos los festivales y por Argentina y Mendoza, sacó el disco para el 99, donde se usó El Mendocino, La Vendimia. Bueno, después han utilizado un tema que pegó muchísimo y han utilizado muchísimas vendimias, departamentales, distritales. Y este tema, este de disco, es folclore. Son todos temas míos, menos, póngale por las hileras, interpretados con una banda, como si fuese una banda de rock, la misma formación, nada más que con guitarra criolla y con saxofón. Y tres voces, ¿verdad? Y bueno, uno de los temas que estábamos escuchando es Cuadro Mi Bemol. Tiene una base de malambo, la base rítmica que la hizo Kike Esch, que era el percusionista maravilloso. Con ese disco, bueno, tuvimos mucho éxito. Se vendió en exclusiva en el Bea, vendimos millones, muchísimos discos, una cantidad. Hicimos un anfiteatro cuando el Bea entregaba sus autos, no sé si te acuerdas, en esa época grandiosa. Y bueno, ese disco terminó, me lo pidió un productor de Estados Unidos, yo lo mando, porque se hacía en Miami, en Bayfront Park, el primer festival argentino, oficiado por una cerveza importantísima que está allá. Y en ese festival iban todos los rockeros más importantes, los folcloristas y los tangueros del país. Yo era el más desconocido. Yo me dio una sorpresa, que a mí me convocaron. Fuimos con el mendocino. A ellos les había impactado mucho la cueca tocada con... y el gato tocada con saxo, y bueno, la formación de la banda. Así que anduvo muy bien. Y fuimos, viajó a Charly García, a Celeste Carvallo, todos juntos. Fue un festival de dos días, que iban alternándose los estilos. Sí, lo contaba Livianito, pero en algún momento decía, ¿qué estoy haciendo aquí con estos tipos? Y sí, imagínate que compartíamos el departamento con Celeste Carvallo. Y bueno, qué experiencia, porque yo era chico. Empezaba mi carrera musical fuerte, digamos. Pero indiscutiblemente algo pasaba. Algo pasaba. Y con esa propuesta de folclore fui para allá. Fuimos por 20 días, porque además yo tenía otros conciertos que programaron mis amigos en New York, y me quedé 7 años. Ah, bueno. Ese festival se televisó, y lo vio gente de Universal Studios, en Orlando, que estaban abriendo un nuevo concepto, un nightclub muy grande para 2.000 personas, con dos pisos, una cosa tremenda, con un escenario, con dos totem, con una cordillera atrás que nevaba, llovía. Era una cosa increíble. Y estaban armando todo un show, donde había una banda muy grande de 15 músicos, de toda música latina, más que nada bailable. Había tres parejas de baile, había dos cantantes, y yo que entré como un solista, me llamaron para entrar como solista instrumental de ese show. Es un gran show que se hacía todos los días, tres o cuatro veces, porque es una zona turística muy importante. Entonces, se comunicaron con la producción, yo terminé mi gira y me fui para allá. Redondeando, firmé un contrato, vine acá, vendí todo, y me instalé allá, en Estados Unidos. Pero la música que tenía que hacer allí, empezaba a ser latina. Yo tocaba algunos temas míos, pero tenía que tocar temas de Santana, tenía que tocar algo brasilero. O sea, yo hacía un repertorio latinoamericano, donde era todo instrumental, mi parte. Entonces, paseaba por muchísimos ritmos, y donde empezó a predominar el saxo y la flauta. El saxo alto y la flauta, el soprano. Me acuerdo que tocaba temas de Piazzolla con el soprano. Fugui Misterio, el tema de Neustro. Con eso abrí el espectáculo, después hacía Europa. Y bueno, después metía el Condor Pasa, una versión con Aquena. Pero era todo maravilloso, porque teníamos una apuesta, tuve que trabajar dos o tres meses para la apuesta, nada más. Porque programaban todas las luces, cada movimiento que hacía, el programador iba haciendo las secuencias, como si fuese una película. Una vez que está eso, después presioné un botón, y la secuencia es la misma. Pero era un espectáculo de primera edad, imagínate, yo salir de tocar de la Galería Tonza, irme a un viaje y terminar allá. O sea, fue una cosa... Sí, tocar todas las noches, que te da una ya pregunta obvia, ¿no? De gimnasia. ¿Esa gimnasia no te enfría como músico? No, 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 al contrario. Al contrario. Tenía una responsabilidad terrible, Fito. O sea, yo vendía ese disco, vendía fortunas en el mismo lugar, porque cuando me presentaban, decían Javier Cassetti, un artista latinoamericano con varias grabaciones, y la gente, cuando yo terminaba y yo, iba y compraba ese disco en la puerta de Latin Quarter, y después me venían a pedir autógrafo, a felicitar, a pedir... Viajé por muchísimos lados del mundo a partir de ahí. O sea, yo empecé a crecer sin darme cuenta, y estuve en una posición que realmente era increíble, porque vos imagínate que en ese parque entran 20.000 personas por día, en ese lugar, y de las cuales, no sé cuántas irán, pero estaba lleno todas las noches en todas las funciones, ¿entendés? Entonces, de repente, esa gimnasia te hace ser más profesional. Yo llegaba con mi auto, estacionaba, subía a la escalera, tenía mi camarín con mis ropas, con mis meriendas, con mis bebidas, todo, tenía mis instrumentos, mis repuestos, tres micrófonos, entraba, salía, me iba, y al otro día venía y tenía lo mismo. O sea, era hiper profesional. Entonces, esa rutina, que tenés que estar al nivel, cumplir con las exigencias, te hace ser más profesional, no podés fallar, y tenés que tener una renovación importante de material. O sea, nosotros cada 6, 7 meses cambiábamos el show, o sea que teníamos un ensayo diario, semanal, o dos ensayas para el nuevo show que íbamos a hacer. Y lo más bonito que me pasó siempre, y me sigue pasando, y que me ha pasado, es lo que yo despierto en la gente cuando hago un show. Te lo digo con humildad, porque yo he tocado con una solo, he tocado con un pianista, he tocado con una big band, he tocado ahora cuando hice mis 30 años en el Teatro Independencia, pusié orquesta de cuerda, habían como 14 músicos, toda la banda, y siempre despierto lo mismo. Entonces, ese feedback... ¿Y qué despertás? Contestás sin pudor porque te voy a firmar al pie. Sentimiento, nostalgia. O sea, yo le llego a un lugar profundo del corazón donde la gente... Viste que la música es... Tenemos la memoria visual y la memoria auditiva, es súper importante. En algún momento, el que escuchó un tema, y le pasó, o se casó, o tuvo una situación X, cuando escucha esa canción le vuelve a flor de piel. Y eso es lo que yo creo que le genera a la gente, ¿no? Trasladarla a sus momentos especiales de la vida. No sé. Sí, te apuré con cierta picardía, y te digo esto de firmar al pie, porque hace poco, ahí en un lugar de Chacra, en donde Verme la Luna, vi un espectáculo tuyo, y la palabra que más se me venía, qué sensibilidad que tiene este tipo, qué capacidad de transmitir, de transmitir sentimientos, porque tenés mil músicos que son extraordinarios, pero de tan extraordinarios terminan siendo malos, porque son fríos y teñes. Exactamente. Y no pasan del medio metro. Exactamente. Y en Estados Unidos, por ejemplo, una de las... la gente... me decían, I'm proud of you. O sea, siento respeto por usted, me decían. La gente es muy respetuosa en ese sentido. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, saxofonistas impresionantes, que yo nunca llegaría a ese nivel. Porque los tipos han nacido y han estudiado en las mejores escuelas. Tenés flautistas impresionantes. Tenés guitarristas impresionantes. Pero raramente un saxofonista va a tocar toda la gama de instrumentos que toco yo. Entonces, eso es para ellos que ellos tocaran sí, con un aqueno, un moxeño, un saxo alto, una flauta traversa. Y todo dentro de un nivel mediano. Eso los sorprendía. Así, ¿cómo puede este tipo atraer a la gente de esa manera y tocar todos los instrumentos? Eso fue para ellos el atractivo importante de mi parte. Javier, de Costeleta, ¿qué referente, si tenés referente, John Coltrane? No, no, porque vos fijate que yo no he sido un saxofonista de jazz. Yo no me dediqué al jazz. Yo no me dediqué al jazz. Justamente porque mi vida más fuerte en Estados Unidos fue por música latinoamericana. O sea, como gustarme Charlie Parker, la técnica que tenía era increíble y lo que lograba. A mí me gustan mucho, me gustan muchas cosas de Kenny G, por ejemplo. Yo lo vi muchas veces en vivo a Kenny G, en Estados Unidos. Y el tipo tiene algo parecido a lo que tengo yo, salvando la diferencia. O sea, yo no tengo, yo soy autodidacta, porque yo prácticamente no estudié. Estudié un año en la escuela de música y me sacó el Eduardo y empezamos a viajar y nunca más estudié. Todo fui autodidacta. Además, en esa época no existía el saxo, como a nivel docente. En la orquesta no estaba. Y después tenías que comprarlo, que era otra película. Y después lo compré gracias a un accidente que tuve un día con un auto de YPF que al tiempo me cayó un dinero y fui escondido de mi ex mujer y me compré el saxo. Imagínate, que era, valía como un auto, ¿viste? Y yo estaba en lo que sigue, la otra casi me mata. Pero bueno, así empezó. Pero te quiero decir, a mí me gustan todos los músicos, me gusta toda la música. Me gusta la gente que transmite. Que vos vas a un recital y te morís. Acá me pasó, por ejemplo, de los contemporáneos, un concierto que me pareció maravilloso fue el de David Bisbal con su banda acústica en el lapustero. Fue increíble. La gente lloraba. El tipo cantaba bolero. La sensibilidad que tiene ese pibe y la orquesta que tenía con contrabajo acústica. Mira, Fito, fue maravilloso. Javier Romina nos hace seña de que necesitamos irnos al corte con alguna... Con alguna interpretación. ¿Qué se te ocurre? Se me ocurre presentarte un tema con este instrumento que me dio tantas satisfacciones, que fue uno de los que más toqué y uno de los más tocados. Te voy a hacer un pedacito de Cóndor Pasa. Claro. Te voy a hacer un pedacito de Cóndor. ¡Gracias! 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 Javier Cassetti esta noche con nosotros en Cuidado con el Perro, el Cóndor Pasa de Alomía a San Robles, el peruano después todo en historia, uno cuando se pone a hablar de música se pone vicioso. Se murió Uña Ramos hace poco ¿Viste? Todo un lío ahí con Paul Simon, con cierto afán, con cierto plagio y esas cosas. Estos vicios que tenemos los que estamos de este lado de los medios de comunicación que nos enganchamos con temas si no te podemos dar tres años no sabe uno si le interesa lo mismo a la gente Te quedás ahí, Javier Cassetti y este rato en la cucha televisiva del Bobby de Cuidado con el Perro y este rato en la cucha televisiva 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 Contestame físicamente todas las imágenes que nos puedas tirar. Y yo me concentro en el sonido, es como si el sonido saliera adentro, realmente. Cierro los ojos y siento el instrumento, el instrumento siento como que me extrae sensaciones. ¿Me entendés? El instrumento me extrae sensaciones, esa es una realidad. Y esas sensaciones me fascinan, me vuelan, me trasladan. Entonces, es como si fuese parte de mí. Y cada vez que toco es diferente esa sensación. Dentro de, por ahí es más efusiva, por ahí es más mística, por ahí el ambiente colabora. Y, por otro lado, con otra antena estoy atento al público. Yo tengo los ojos cerrados, pero sé si vos estás hablando, si el de la izquierda está mirando atentamente, y si el otro acaba de llegar. O sea, tengo como una antena que se me ha desarrollado, que escucho absolutamente todo lo que está, el feedback, por así decirlo. Y con todo este rodaje, pregunta nota de color, ¿no? ¿Te ha pasado que en algún momento, bueno, tengo que actuar esta noche, y tengo que tocar este tema, y lo tocas técnicamente, y tu cabeza y tu sensibilidad andan por otro lado? ¿Te ha pasado eso o no? ¿O la música siempre te engancha? La música siempre me engancha. He tenido que tocar en situaciones hiperdifíciles, por ejemplo, cuando falleció mi papá, al día siguiente, tenía un show muy importante, muy importante. Pilar lo tenía. Y decidí tocar, ¿viste? Para mí la muerte de mi papá fue terrible. Y, bueno, el show salió maravilloso. Y, bueno, la persona que me contrató, que era un gran empresario de acá, que traía a todos sus clientes de todo el país, estaba, hasta hoy, cada vez que me lo encuentro, está agradecido por ese acto, porque él sabía mi situación. Después he tenido que tocar, estando convalesciente de alguna enfermedad, o haber estado internado, y salir, y después de haber estado con corticoides, o que sea una situación complicada. Y, por ejemplo, no haber podido manejar porque no veía, y llegar al show y hacer un show terrible. Porque la música es sanadora. Pero, ¿qué pasa? El arte es sanador. ¿Qué pasa con eso? Me hiciste acordar algo que dijo, que se murió hace poco el Tato Paplosky, dramaturgo, psicoanalista, y dice, una vez tenía que hacer una función de teatro, y no tenía voz. Y salí al escenario, y me fluyó la voz. Y alguien le pregunté, ¿qué pasó? No, el que no tenía voz era yo, actor, pero el personaje tiene voz. Es maravilloso. Es increíble. Lo que te estoy contando es complicado. Yo tengo un trasplante de corazón hace 11 años, que es una parte de la historia. Bueno, estoy escribiendo un libro con toda mi historia, que después lo van a poder saber. Pero, una vuelta tuve una recaída, y estuve internado varios días, con muchas corticoides para evitar un rechazo. Y salí como corticoides, te mata, esos golpes terribles. Y tenía un show también muy importante. Y bueno, y fui. Toqué, y el show salió espectacular. Maravilloso. Después estaba hecho pelota. Y para llegar, le decía a mi mujer, decime si hay un auto adelante. Decime qué color está el semáforo. Y va a dos, porque tenía la vista súper borrosa, por el efecto del corticoide. Pero en el escenario fue maravilloso. Es lo que vos me estás contando, este hombre. Es como que estoy, cuando toco, en otra dimensión. No estoy acá. Lo físico, lo mundano, será el profesionalismo que he tenido que acostumbrarme. Me hace a que me extraiga. Y yo estoy, cuando estoy tocando, estoy en la canción. Y en el aquí y ahora del tiempo, digamos, en los últimos seis meses, en los próximos seis meses, tu condición de productor también. Vos generás trabajo. Tenés, además de ser músico. ¿Y cómo manejás eso? Mira, ahora ya no lo estoy haciendo tanto. Lo hago con algunas empresas y compañías que siempre me requirieron sus servicios para sus fiestas y eventos anuales. Pero he dejado un poco a hacer. Pero realmente era muy gastador. Yo he hecho cosas muy grandes. Y cosas, como decirte, el evento que hizo Bea en el anfiteatro hace muchos años, se acordarán que lo produjo absolutamente yo. O sea, me tiraron el... Presentaron varias ideas y ganó la mía. Yo traje a Valeria Lin como artista principal en su época de oro. Sí, estuve ahí esa noche, me acuerdo bien. Esa fue una hora televisiva para ella y una hora televisiva para la presentación de mi disco. Y después estuvieron los cumpas, los mariachis, no sé, muchísimos números. Coordiné la seguridad, todo. Una coordinación. Teníamos un equipo importante de gente. Y claro, llegaba molido al show, viste. Pero bueno, fue una satisfacción de haber logrado eso, que fue para mí tal vez lo más importante que produje. Desde la idea hasta la realización. Es más, hice un dibujo adelante del directorio de cómo sería el escenario. Y después sacamos una foto con el maravilloso Coco Yañez, que siempre ha sido mi fotógrafo de toda la vida. Y hoy día vos ves la foto y el dibujo y lo pones así y es una cosa increíble, como si estuviera calcado. Un día te lo voy a mostrar esa foto. Pero bueno, a mí me encanta producir. Pero soy demasiado exigente. Entonces, cuando... Y más cuando regresé de Estados Unidos, estaba más exigente. Imaginate que trabajé en Disney, Disney, que es la empresa de espectáculos más importante del mundo. Disney tiene una calidad en sus espectáculos que es imposible que falle. O sea, los tipos tienen previsto hasta el último detalle. O sea, trabajamos en una balsa ambulante en Animal Kingdom, vestidos de vietnamitas, con todo un sistema de sonido oculto increíble. Y hacíamos todos temas de Disney con instrumentos latinos. Con guitarra, charango, batería, bajo, humo. Y yo tocaba todos los aerófonos. Y bueno, la balsa paseaba por el río cuando salen los espectáculos en Disney. Y vos entras y tenés varios espectáculos. Entonces, todas las mismas horas. Terminan y de ahí media hora en donde la gente se traslada de uno al otro. Entonces, en esa media hora, el río pasa por abajo de todos los puentes. Ahí pasaba la balsa, muy lentamente íbamos tocando en vivo. Y en los puentes la gente se prendía. Bueno, maravilloso. Y lo hacíamos varias veces por día. El show como cinco o seis veces. Imagínate la calidad que tienen los tipos. Que había un inspector. Que cada salida que nosotros hacíamos por día, el tipo estaba oculto en algún lugar de la vuelta con una planilla que decía presencia, idioma, lenguaje, horario, tema, todo. Y cada vuelta el tipo... Imagínate, lo hacíamos seis veces por diez. Tenemos el rememorio, el show. Y el inspector presentaba... Ese es su trabajo. Monitorear lo que hacíamos nosotros. Así como cualquier espectáculo. Yo tenía, por ejemplo, headset. Teníamos tres headsets. Hay dos. Uno usándolo y otro ahí. No escuchabas más, pum, cambiabas el otro. No sé, el sonidista de cada espectáculo es ingeniero en sonido. Trabajaban todos los ingenieros. Pero te estoy hablando que todos los ingenieros de Ricky Martin, de todos los artistas número uno, trabajan ahí, diariamente. Hacen la gira con ellos, pero bueno, vienen a trabajar ahí. O sea, que es un nivel superlativo. Entonces vine, cuando volví a... Me radiqué nuevamente aquí. Tenía un nivel de perfeccionismo que me llevó a tener tantas malas sangres con el medio, con la ingratitud de la gente, con la falta de profesionalismo, con los comerciantes que quieren todo lo mejor y no quieren pagar. Entonces no podía hacer cosas medio que... Y entonces me fui retirando a poco, ¿viste? Me dediqué a tocar mi saxo, a tocar lo que más quería, lo que más podía hacer. Y bueno, a su vez me pasó lo mismo con los músicos. De tener una gran banda me fui desligando. Trabajé toda la vida con Elian Seyane, que fue mi gran pianista de toda la vida, hasta el año pasado, que lamentablemente se me casó con una australiana. Hice un par de giras a Australia a tocar el tango y conoció a nuestra australiana y bueno, se casó y se fue. Pero también los amigos que tenés. Sí, los amigos. Las mujeres que se buscan. Exactamente. Y con él hicimos... Bueno, toda mi carrera. He sido el arreglador de mis discos. Elian, un gran pianista y un gran músico de Alvear. Toda la familia Seyane. Primo del Fana Martínez. Bueno, nosotros tenemos los músicos algo que dicen que la gente se confunde, que es la bohemia. Pero la bohemia, creo, mi punto de vista, es hacer lo que uno siente. Es buscar lo que uno siente, pero siempre con la perfección, con el trabajo, con la voluntad y con lo mejor que uno tiene. La pasión por el trabajo, así sea médico o barrendero, la pasión es lo que te lleva a triunfar. Y lamentablemente acá no existe eso. En la mayoría, como un denominador de la gente, muchos trabajan porque tienen que trabajar. Y bueno, así que me dediqué a hacer el dueto con él. Él se fue y ahora estoy trabajando solo como siempre lo he hecho, solo con el piano, con las bandas, pero me lleva más a hacer cosas solistas o con un guitarrista, cosas más pequeñas para tener mayor control y hacerme menos mala sangre y disfrutar más, viste. Porque acá los músicos... Pregunta obvia. He estado contestando, aludiendo a eso durante todo el programa, pero ¿qué te ha dado la música? ¿Qué te da la música? Todo. La música me dio todo en mi vida. Me dio todo. Me hizo conocer el mundo, me hizo conocer la vida misma. Gracias a la música conocí a mi nueva mujer, que es una persona, es un ángel, que me acabo de casar hace muy poquito tiempo. me dio unos hijos maravillosos y que son todos músicos y productores. Han seguido el palo del padre. Y, bueno, Matías es productor y estuvo... Ahora fue convocado por la ex ministra de Cultura de la Nación para trabajar en Buenos Aires para la Feria de Espectáculos. Bueno, un productor muy importante, Matías. Y lo hace con mucho amor y con mucha profesionalidad, que es lo que han heredado, porque han entrado conmigo en todos los escenarios. Y los tipos han visto y han mamado. Después tengo Jeremías, que es el baterista... El menor, tiene 18 años, un baterista impecable. Que tiene un gran futuro. Y, bueno, cuando toco, trabajo con una banda para vendir imes o eventos grandes, es el baterista de mi banda actualmente. Y, bueno, me dio todo en la vida. Viví de la música, para la música y por la música. Y es lo único que me dediqué con pasión y es lo mejor que sé hacer. Intuyo que alguien se puede haber enganchado con esta charla y con tu música, justamente, y pueda sentir el estímulo o la cojilla de ir a verte en algún momento. ¿Qué es lo más cercano de toque que tenés? Mira, por ahora no estoy... Ya es como que cerramos la temporada. Porque en esta época, en noviembre, diciembre, lo último que hice, creo que fue lo de la chancha y, bueno, donde duerme la luna. Porque estoy haciendo todos eventos privados, empresariales y, bueno, trabajo con dos o tres locales de eventos que, bueno, estamos en época de escenas de fin de año. Claro. Así que cerramos la actividad abierta ahí al público. Y estoy preparando un show nuevo porque este año, bueno, yo presenté dos shows. Venía presentando clásicos inolvidables y música de películas. Que por eso toqué, abrí este bloque con este tema que es de la película El Mago Dios. Claro. Y para el año que viene estoy trabajando en un nuevo espectáculo que va a ser de folclore argentino y latinoamericano. Javier, ha sido un gusto tenerte. No, para mí. Te invitamos a que cerremos el programa con un tema, naturalmente. Dale. Vamos a hacer un tango. Vamos a hacer un tango. ¡Gracias! 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 Yo soy mendocino, esta es mi canción Con sangre de cueca en el corazón Cuando yo te pienso, te veo pintada Por ujo de mi alma, ser de mi tonada Soy mendocino de pura cepa y me cobija la cordillera El sol me mima todos los días con su canción Venía Mendoza amigo mío, mira un poquito como vivimos Soy mendocino y tomo vino por tradición Venía Mendoza amigo mío, mira un poquito como vivimos Soy mendocino y tomo vino por tradición Mendoza amigo mío, mira un poquito como vivimos